¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Les presento las noticias más destacadas de este martes. Comenzamos. El Centro Escolar Isidro Menentes de Huachapán y el Complejo Educativo Manuel Monedero de Santa Ana suspendieron las clases semipresenciales debido al contagio de COVID-19 en dos docentes. El Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud decidieron cerrar el Centro Escolar de Huachapán por 15 días y así evitar contagios masivos. No obstante, de acuerdo a los padres de familia del Complejo de Santa Ana, no se ha brindado una fecha para el regreso semipresencial de los alumnos a las aulas escolares. El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud denunciaron abusos en los hospitales de Chalatenango, San Miguel, Suchitoto y El Salvador. Los agremiados declararon que en los hospitales de El Salvador y San Miguel tienen registros de despidos injustificados. Asimismo, en el hospital de Suchitoto denunciaron que las autoridades pretenden obligar a trabajadoras de la salud a devolver el bono otorgado en la pandemia luego de darse un error del Ministerio de Salud. También aseguraron que en el hospital de Chalatenango hay violaciones a la libertad sindical por parte de la directora de este centro de salud. El presidente Nayib Bukele vetó el decreto que contiene la reforma al sistema de pensiones para disminuirle, dada la que una persona puede solicitar un adelanto de su pensión. Para justificar su decisión, Bukele explicó que si todos los pensionados que cumplen los requisitos pidieran su adelanto, provocaría que las AFP necesiten más de 1.400 millones de dólares para pagar a los salvadoreños. Según esto, el mandatario aseguró que aprobarlo pondría en riesgo la seguridad social y la seguridad jurídica del país. La reforma implica que los trabajadores pudieran pedir un anticipo de hasta un 25% de su saldo ahorrado al cumplir los 40 años y las mujeres pudieran solicitarlo a cualquier edad a partir del próximo 15 de mayo. Y el presidente Nayib Bukele anunció este martes que las personas con VIH y trabajadores de farmacias y laboratorios clínicos ya pueden agendar una cita para vacunarse contra el coronavirus. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.